muy buenos días bienvenidos nuevamente al canal un día más y hoy vamos a ver cómo vamos de momento el camino parece que se cumple vamos a ver cómo por qué y de qué forma podría hacer este último retroceso antes de salir al alza si es que lo hace también recordaros que es un buen momento para suscribiros y además que este script lo tenéis disponible ahora os pondré el link del enlace comenzamos bien pues ya estamos aquí y como decíamos de momento bitcoin cumpliendo con lo esperado seguimos con nuestro monstruo del lago nes y de momento ayer parecía que sí que no que no que sí efectivamente lo ha cumplido ahora de momento lo que ha hecho ha sido pasar lo que era la resistencia el máximo relativo bueno relativo no al máximo histórico que cojones relativo este tonto anterior el máximo anterior lo ha pasado y se ha apoyado vamos a ver ahora si por un lado puede seguir qué fuerza tiene dicho sea de paso fuerza tiene porque miraros dijimos que íbamos siendo aquí los mínimos los íbamos apoyándonos en ellos estábamos continuamente por por encima hasta que los perdimos con esta línea y los pedimos hemos estado por debajo y ahora esta otra línea descendente que teníamos la pasamos y estamos en la zona verde si seguimos manteniéndonos en la zona verde bien bien podremos seguir hacia arriba pero pero si la fuerza de mercado el volumen empieza a descender que lo está haciendo fijaros pero bueno está bajando y está descendiendo lo paje la última vela es esta vela con menos volumen y menos volumen que la anterior pues nos ha indicado que íbamos a empezar a descender un poquito bueno pues de momento es ese poquito tampoco es no es esto no son señales que digan aparte que tenemos un martillo invertido menos menos volumen verdadera vale todos son señales porque porque ahora el mercado se va a mantener a la espera de cómo vayan evolucionando las bolsas a lo largo del día entonces claro tiene que esperar pues a que a que eeuu se empiece la apertura la apertura a ver cómo va todo y en función de cómo vaya pues también esa ese sentimiento de mercado pues acompañará a los valores en general ya sabemos que bitcoin va un poquito aparte va de forma distinta pero va y sí que nos puede afectar en un momento dado como vaya un mercado para nuestros intereses entonces hay que estar atentos a eso bien dicho esto esta vela de cuatro horas ya veremos si es capaz de pasar el volumen de estas y si termina en rojo y en verde es importante esta vela es interesante porque puede ser la que nos haga perder la zona de máximos aunque todavía bueno habría que perderla con un poquito más de margen y estamos estamos ahí 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 en ese punto o que sea la que nos haga otra vez rebotar de momento paciencia tranquilidad igual que en esta zona igual que en esta zona pues nos puede aburrir un poquito hasta que llegue un poquito más hacia la derecha que lateral hice aunque yo creo que hoy a media tarde de empezar a tomar decisiones no sé si hacia abajo o hacia arriba ya lo veremos yo sigo insistiendo que a mí me gustaría pero claro como bueno domina el mercado pues no se puede hacer nada que se viniera hacia abajo creo que es lo natural también porque fijaros que aquí tenemos una línea de tendencia primero primero está vale que se pasó y ahora está que es la siguiente que una vez pasada igual que hizo aquí vamos a dibujarla también para que veáis lo que os quiero decir aunque yo me imagino que ya sabéis lo que os quiero decir primero estuvo aquí se pasó hizo pullback veis que la mecha llegó justo aquí fue hacia arriba otra vez y este máximo quizá anterior vale ese está mecha que hizo aquí la pasó y bueno más o menos otro pulvón ahora lo que estamos esperando es que sea es posible que el pulvón no tiene por qué llegar a tocar pues porque como siempre todo es una zona y depende también de soportes horizontales en este caso era más difícil porque como teníamos ahí un soporte horizontal no podía bajar hasta donde podía era más complicado entonces en este caso ahora mismo no toca la línea pero bueno es para ver el ejemplo una vez que está que esto se pase que haga un pulvón si hace un pulvón fijaros a dónde se viene por la angulación por por tiempo y por toda no sé qué de repente cierra plas cosa rarísima pero podría ser tampoco es una mecha tan grande una mecha de este tipo pero bueno no es lo normal pero si en varias mechas se viniera abajo más o menos se vendría a esta zona que donde nosotros donde yo no nosotros ya creo que debería de venirse para coger más fuerza todavía aparte bueno muchas veces se hace un test de una zona y luego se hace otro de momento importante hemos pasado eso por la parte de abajo vale yo aparte de aquí está no lo vemos abajo sigo insistiendo el mercado está muy fuerte va a seguir fuerte hay muy muy buenas noticias fijaros que el banco más importante o uno de los más importantes clásicos morgan stanley en eeuu ha anunciado ya la adopción de bitcoin para las cuentas más más fuertes no de barados millonarios esto es lo de siempre no los privilegiados o sea para cuentas de más de cinco millones de dólares les van a dejar invertir en bitcoin o sea esto es lo de siempre pasamos de ser frikis nosotros seamos frikis éramos unos locos toda una estafa y ahora los bancos más importantes del mundo le van a dejar invertir a los inversores más ricos del mundo ostras es eso nos están se están riendo de la gente se ríen de la gente como siempre no entonces bueno es lo que hay es lo que hay pero nosotros estamos donde tenemos que estar bien vamos a trasladar esta línea a la siguiente que se ha generado que es esta para papá papá en realidad venía por aquí no pero de este punto a este punto dejamos su línea recta que hemos hecho pasarla y pullback esto es lo que le puede salvar de caer no quiere decir que no lo puede hacer vale pero bueno la tal y como está la fuerza de mercado donde estamos yo veo que es mucho más probable ahora mismo yo veo un 60-40 vale un 60% de que venga aquí un poquito y se vaya arriba también de para depender de cómo van a los mercados insisto y un 40% de que pueda venir a hacer este dibujo que queríamos aquí de momento esto lo ha cumplido a la perfección a ver que podemos ser exactos aquí sale de la línea que le vamos a hacer pero la línea intermedia la hemos clavado pero sí que es cierto que claro ya hacer previsiones desde el día 21 del día 13 al día 18 jodo ya está bien ya así si damos con este movimiento ya sería la pera limonera que no tiene por qué bajar por aquí también puede resbalar por aquí un poquito y ese para arriba vale más o menos es todo aproximado y ya sabéis que yo dibujo fatal bien pues ahora que es un buen momento pues es un buen momento para que te suscribas suscríbete y te enterarás de todo lo que vamos diciendo en el canal que es lo ideal estar al día al día todo el día venga vamos a ver basic attention token me encanta por cierto gracias por los que vais donando el canal sigue sigue para arriba gracias a que grayscale lo ha metido en su cartera es un buen apoyo para la moneda aparte de toda la gente que ya está utilizando brave como por las redes sociales hace bien poquito se ha extendido muchísimo por aquello de la privacidad etcétera etcétera ya sabemos que es mil veces más seguro y que podemos controlar que que pueden mirar nuestro y que no con lo cual bien ahí sigue hacia arriba cada donación que hagáis de un bat de los que tenéis ahí en el navegador gratis al canal pues oye fantástico porque ya empieza a joyas empieza a notar ya empieza a agradecer mogollón un dólar 110 fíjate a ver si se mantiene aquí yo creo que volverá a bajar a 80 centavos una cosa así pero bueno unos céntimos de euro la verdad es que se agradecen porque al final pues no suman mucho porque tampoco que seamos muchos pero oye es de agradecer y luego otra cosa que estábamos mirando vamos a ver qué tal va nuestro amigo de terío en contra el bitcoin se está viniendo un poquito abajo a bitcoins sube pues aquí qué pasa pues que bajamos ahí lo tenemos que nos ha venido abajo estamos esperando a ver si rompe esta línea de tendencia de alguna forma pero la subida de bitcoin ya sabéis cuando visto en parece que va a arrancar esto boom se nos viene para baixo así que paciencia esto es es una cuestión de tiempo nada más llegar al momento en que bitcoin haga su corrección ya estaba a la suya pero al revés así que bueno vamos a seguir ahí ahí viendo el punto en el que podamos hacer algo con ello sobre todo esto como indicador yo lo utilizo como indicador otro más y el oro volvamos al oro está perdiendo aquí medio punto porcentual vamos a verlo en diario después de esta subida al alza creo que se puede estabilizar por aquí y cerrar este por lo menos todo este ciclo aquí y llegar a los 1800 dólares no creo que tarde no demasiado lo posiblemente la semana que viene a no ser que se hunda más porque tener en cuenta que todas estas noticias que está viendo sobre bitcoin como reserva de valor ahora de momento como una inversión tal porque además fijaros la excusa que ponen para para darle a solamente a los más ricos bitcoin es que es un valor muy volátil y para proteger al pequeño inversor y como si el pequeño inversor fuera imbécil sabes como siempre pasábamos y claro pues me da miedo es indignación es mala leche no decir hay dinero vamos a dárselo a los ricos como tienen poco vale pues como hay algo aquí bueno que puede dar un buen capital vamos a dárselo a ellos porque les tenemos que hacer la pelota para que mantengan el dinero nuestro banco me parece tremendo ahora bien también llevamos un montón de años diciendo que esto está aquí que esto iba a pasar que esto iba a venir con nuestros aciertos y nuestros errores a lo largo de los años y la gente tampoco ha hecho caso con lo cual oye borreguitos hoy pues oye cada uno cada uno es responsable pero claro como estas cosas no las enseñan en el colegio es mejor que nos enseñen educación para la ciudadanía y cómo comportarnos políticamente correcta pues es lo que hay bien poco más hay que decir esperemos que nuestro amigo el bitcoin haga su movimiento en volumen aquí como estamos bien bien de momento parece parece que la vela del día de ayer supera las anteriores en volumen aquí visto en contra del euro más o menos se mantuvo un pelín ahí tiene más en coinbase un poquito menos aquí un poquito menos también bueno y en los futuros de vainas un poquito pelín más prácticamente imperceptible bien manteniendo el volumen buen volumen buen volumen que es lo que necesitamos que el volumen empieza a subir un poquito más que esta semana tenga buen volumen porque lo veíamos aquí fijaros estamos a jueves todavía podemos alcanzar el volumen de la semana pasada y cerrar una vela espectacular pero espectacular vale que esto se venga aquí y nos haga el pico ahora bien si cerramos una muy buena semana qué margen tenemos pues fijaros si cerramos una semana como esperamos más o menos aquí podemos tener otra semana buena o otra semana a la baja y hacer un pico después pero esto se va a cumplir eso no quiere decir cuidado vale que no podamos irnos a 68 70 mil vale a esta zona que más o menos en lo que yo creo que no vamos a ir o esta semana o la que viene parte en esta semana evidentemente y parte en la que viene haremos otro pico aquí y ahí tendrá que hacer otra corrección vale porque porque las correcciones que estamos teniendo son duran muy poquito entonces es normal que las tengamos con más frecuencia que en ciclos anteriores tenemos más frecuencia para venir aquí más frecuencia en las correcciones esto es muy bueno esto quiere decir que puede estar subiendo a muy largo plazo y muy bien vale lejos de los que mucha gente piensa que es una catástrofe y también los ciclos de despegue es decir este ciclo de despegue que hubo aquí con con toda esta zona fijaros dónde estamos o dónde hemos estado aquí vale la semana del 22 de febrero en 45 mil dólares aquí aquí vale en qué precio estábamos la última vez que estuvimos en esta zona aquí más o menos vamos a darle este más abajo bueno vamos a hacerle el precio más arriba aquí la última vez que más o menos visitamos esa zona estábamos un poquito más arriba estábamos aquí estamos en 12 mil 900 12 mil 900 a 44 mil 45 mil perdón una barbaridad qué quiere decir esto y qué os quiere decir con esto que si vamos haciendo estos recortes en la fuerza de mercado va a llegar un momento en que lleguemos aquí y haga otro boom hacia arriba y ese recorrido va a ser un recorrido como éste y puede ser en cualquier momento es decir puede ser ahora mismo ahora mismo podría romper y hacer otro pico de este tipo yo no creo que sea así vale creo que va a seguir en este en esta norma vamos a hacer otro a más o menos o 70 mil otra corrección ir un poquito más abajo ir a 80 mil otra corrección o más más o menos profunda eso ya no lo sabemos eso ya lo iremos viendo y aunque los picos vayan bajando el precio va subiendo vale hasta que llegue un punto en el que después de esa corrección haga pum y haga otra de estas porque os digo esto pues muy sencillo vamos a verlo y creo que esto es súper interesante sobre todo para no perder la perspectiva de futuro de hacia dónde vamos y qué buscamos vale fijaros que en ciclo anterior ascendente en todo un ciclo súper alcista y per mega alcista brutal que nos encantaba de hecho ahora estamos con esa inclinación estamos con esta inclinación vale o sea es tremendo cada vez que hay una corrección era muy profunda era más larga en el tiempo y volvía a subir una muy profunda más larga en el tiempo y volvía a subir vale duraban tres cuatro semanas dos semanas tres semanas ahora dura una semana media semana o sea por eso tenemos estos dientes de sierra que tenemos aquí vale entonces desde un bloque por ejemplo desde un bloque de subida al siguiente bloque teníamos una corrección profunda desde otro bloque al siguiente tenemos una corrección muy profunda ahora no ahora estamos haciendo un bloque más grande con dientes de sierra cuando estos dientes de sierra lleguen a un punto en el que el mercado esté cargado y cargado de noticias como están viniendo como hemos dicho la de morgan stanley y luego detrás tienen que venir todos los demás o sea que esto es el principio esto esté cargado esté en un precio más o menos estabilizado y no hay oferta la gente no vende y llega esto otra vez desde aquí boom otra subida boom de este tipo boom es tremendo o sea estamos hablando de que todo esto toda esta subida se repite otra vez ahí entonces te va a subir en un mes dos meses a otros 30.000 dólares y diremos ahí va estamos por encima de 100.000 jodos soy apple me quedado dormido y soy microsoft estoy sobo completamente sobao a ver si hago aquí una receteria un parapaos y tal y cual pensando en otras cosas o en poner ahí un techo solar para que las radiaciones de la tierra del sol perdón no nos afecten a la tierra ostras cuidado con esto vale pero sobre todo que nosotros no perdamos la perspectiva de hacia dónde podemos ir y yo digo y bueno ya hablaré sobre esto un satoshi un dólar bueno pensar en ello vale ya lo he hecho en algún vídeo pensar en ello y y bueno pues ya veremos a ver qué tal qué tal vamos poco más que decir me he enrollado demasiado y los chicos lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe de la mañana y y y y y Gracias por ver el video.